Hoy por hoy, ser representante del pueblo es una responsabilidad que me permite legislar por las causas de México y la razón de su gente. Es lo que me mueve, es por lo que lucho y trabajo día a día. Por crear un mejor EKTP, por crear un mejor Estado. En una palabra, un mejor México. Gracias por ver el video.